¡Muy buenas gente! ¡Aquí Krabi! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo vídeo Donde vamos a entrar al Nether Y si vemos Un piglin, el vídeo termina ¿Qué es un piglin? Muy fácil Un piglin es esta cosa de aquí Bueno, esta Esta persona, bueno, no sé si es Una cosa o no sé, no sé Pero bueno Vamos a buscar eso Bueno, más bien vamos a Entrar y si vemos eso, pues el vídeo Termina, así que nada, vamos para acá Y vamos a utilizar este portal De esta aldea, que bueno No, espere ¡Ay! Yo soy gilipollas Eh, bueno, estoy muy fuerte Estoy demasiado fuerte Y bueno, lo rompí sin querer Nada, vamos a usar Este portal que nos prestaron Estas amables personas Así que vamos a entrar Y bueno, a ver si tenemos suerte De no De no ver Nada más entrar un piglin En toda nuestra cara ¿Sabes? Spawn point Porque Bueno Me da a mí que voy a morir 30 veces Y vamos a ver A ver Con cuidado esta vez Porque Muy bien Qué suerte tengo Esto debería estar mal Mal programado ¿No? Bueno, al menos Te ponen aquí un Te ponen aquí un Como No sé Para que camines Este Y ahora No sé Necesitamos madera A ver Vamos al mundo Normal A conseguir madera Vamos al mundo normal A conseguir madera Chicos Y bueno Uy Bueno Vamos a Picar madera Vuelvo En cuanto tenga Mucha Bueno Hemos picado La suficiente Madera Para Para tener Madera Básicamente Para tener Bloques Y bueno Poder 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 Construir Y Movernos No En el nether La pregunta Para acá Está más Está más cerca Sería menos Menos Pesado A ver Y bueno Justamente Combina El color De la madera El color De la madera Con la lava Casualidad No No lo creo Aquí suenan Sonidos Como Como De radiación ¿No? Pues soy el único Al único Al que le da Ese Ese Esa sensación Vaya Chicos Si quieren Comprar Un juego Comprenlo En G2A Link En la descripción Y ya no está Carlos Lo siento Ha muerto